Para mí es muy importante participar en este campeonato porque te da acceso a ir al Campeonato de España con la selección catalana y tener un privilegio para ver si puedes conseguir ir al Campeonato de Europa Junior. Ver un poco el nivel que tengo en mi categoría de Cataluña para luego conseguir ir al de España con la selección y era un poco ver el nivel que tengo para Cataluña ya que en el de España también lo sé más o menos, pero es eso, intentar prepararme cuando pueda ir al centro de rendimiento y ver el nivel. Yo me había mentalidad para venir a per todas, pero sobre todo para hacerlo bien, disfrutar y hacerlo el mejor posible. Sin la pressión de que tengo que ganar porque si no los otros qué dirán, ¿sabes? No, eso se queda a casa. La verdad es que estar allí el carro es un poco duro, pero es lo que yo quería porque, claro, tienes que combinar los porra con los estudios y, vulguis o no, se va complicado y más estudiar en batxillerat. Sí, muchas veces eso pasa, que la gente quiere ganar por decir, mira, he ganado alguna del carro. Pero la verdad es que, tal como lo hablamos allí del carro, eso no es una cosa que nos tiene que influir, ya que no nos tiene que poner esta pressión. No hemos de ganar, sino que hemos de venir a chalar y a hacer lo bueno. Lo que tienes de pensar en estos campeonatos es que tú eres el mejor, nadie va a poder contigo y tienes de darlo todo porque más de uno te tiene ya fichado y quiere tu puesto sí o sí. Bueno, pues sin querer hacerlo lo mejor posible, entrenar para ello y intentar mejorarse para ir a la competición y hacerlo lo mejor posible. Con tus cualidades, ir a la competición y enseñarlas. He començat una mica com distreta, per dir-ho d'una manera, però després he aconseguit centrar-me otra vegada i ho he pogut acabar i tindre un bon final. Tot i que, clar, hem anat al punt d'or i he guanyat per registres. Obtenir medalla al campionat d'Espanya i classificar-me al campionat multieuropeu que es farà a Bulgària, ja que si et classifiques te'n vas directe a l'europeu. No 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 No.